Una anécdota o curiosidad es que el conino, tío de Nene y Paco, que trabajaba en la factoría de subsistencia de la Armada, le ofrecen portar los pasos de la hermandad de la esperanza de Triana, por la vinculación marinera de la misma, y el gusto por el paso marinero, o sea, cortito y a las bandas, a lo que Nicolás no acepta, pues no quiere dejar de portar el nazareno. Imaginaros hoy en día si Nicolás hubiese aceptado la propuesta.